En el puerto de Chancay, en la zona de La Parva, vemos a la unidad UC-336 de patrullaje integrado de la Municipalidad de Chancay, a Helio Herrera, jefe de la unidad de control y fiscalización, y también estamos notando aquí a personas que están ubicadas en este sector de La Parva. Parece que hay un problema con la construcción de alguna vereda en esta zona de La Parva. Lo que puedo ver es que la autoridad no ha venido con la notificación, no hay una notificación donde hay una orden para que ellos no solamente tiren abajo los letreros, sino para que le rompan la vereda y el piso de material noble que ha construido, ha levantado mi patrocinado, pero ya hace muchos años. Entonces, lo que yo puedo ver en documentos es lo siguiente, mi patrocinado cuenta con un certificado de posesión que le ha entregado la Municipalidad desde hace muchos años atrás. Segundo, la Municipalidad le cobra el impuesto predial que mi patrocinado cumple con pagar todos los años e incluso bajo amenaza de embargo. O sea, le notifica personalmente y a su domicilio, que es el lugar que ustedes están verificando, el impuesto predial que paga. Entonces, considero que la Municipalidad no es un ente disgregado, es un ente integrado, uno. Segundo, la Municipalidad no es meramente recaudadora, porque si no sería una agencia de cobranzas. No, primero es una autoridad administrativa, segundo es administradora y tercero es la representación de todos los pobladores. Entre uno de esos pobladores es mi patrocinado, el señor Valentín. Segundo, aparte de ello, al haber permitido también, mi patrocinado cuenta con una autorización para el cerco, que le ha sido suscrita el día 17 de marzo. Sin embargo, ahora vemos que por la obra pública, no solamente le han quitado todo lo que ustedes ven que le han tirado al suelo, sino que desde hace tres meses está paralizado porque no puede trabajar. El 28 del mes pasado, de tanto que me hostigaba la Municipalidad, yo he estado todas las semanas dando notificaciones por una cosa, por otra cosa, y aparte de eso, yo tengo casi tres meses durmiendo en el techo, y un día me siento hostigado, yo agarré, me tomé un poco de veneno por la culpa del municipio, de la Municipalidad de Chancay. ¿Por qué? Porque toda la vida viene a ratificar, da los papeles, hace un convenio, después no cumple, dice que ese papel no vale. El señor Elio me dio un convenio, tres piso, para hacer un malecón. Después me dice que no, la población no quiere, si la población no quiere ser la Municipalidad, entonces no manda. Entonces, ¿quién tiene la idea de los documentos? Si no es la Municipalidad. Si el señor Elio trabaja por la Municipalidad, entonces él tiene que saber todos sus derechos. ¿Cuántos años trabajando ustedes acá? Yo tengo que trabajar más de 20 años. Entonces, si ellos no conocen sus reglamentos, ¿por qué ponen una persona que no está a cabo? Ahora, mi negocio que es la taberna, la parte baja, hasta donde estaba todo de madera, que se llamaba la taberna, hasta ahí está mi documento. No es que yo me saliera un poco a la pista, ni un poco para la calle. Yo tengo más de ocho años pagando los impuestos. Yo pago en revalú, tengo licencia, tengo de vía civil, fumigación, todo en regla, carnet de sanidad. Usted incluso no firmó el acta que la Municipalidad quería que firmaran junto con su abogado. Hoy día no he firmado porque ya la Municipalidad, como ahorita, yo, la verdad, ya no puedo ir bien, así que no puedo firmar. Bastante policía, bastante serenazgo, pero cuando hay algún delito, alguna pelea, nunca llegan. Se le llama, pero nunca llegan, no sé. Ahora, para desalojar a mi padre, que tiene 65 años, viene la policía, viene el serenazgo, viene Elio, viene todo el mundo, caballero, no lo sé. Gracias.